Su corazón aceptaba vivir la alegría ligada al dolor En sueños le confirmaban y aún con temor aceptó la misión Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios Cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor ¿Dónde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón? Un corazón prisionero se quedó en la tierra expuesto al dolor Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban al Dios Cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor En un solo amor Muy amados en el Señor, sean muy bienvenidos a este nuestro sexto día de la novena A nuestro glorioso Patriarca San José Quiero invitarlos para que antes que iniciemos nuestra novena Dispongamos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes Todo lo que somos para que esta novena realmente nos conduzca a la santidad Por eso, allí donde te encuentras, en tu casa, en tu trabajo Cierra tus ojos Entra en la presencia del Señor Deja que sea Él quien se mueva en tu vida hoy Y hoy, hoy muy especialmente Cuando tendremos O trabajaremos O pediremos La virtud de la fe Cierra tus ojos Déjate abrazar por el Padre Déjate guiar por San José En este camino De la salvación Mientras tú cierras tus ojos Quiero Recordarte Los actos de fe de San José En la vida del Señor Primero Recuerda el anuncio Allí San José creyó En lo que Dios En lo que el Señor le decía Confió claramente Que ese anuncio era verdad Que era para Él Por eso Hemos hablado muchos años Y siempre hemos Escuchado el sí de María Pero también hay un sí de San José Porque San José creyó y dijo sí Después Le tocó salir con María La huida Y también creyó Y también creyó Creyó que debía huir Creyó que debía marchar Entendió en su corazón Que ese mensaje del Señor Era cierto y real Por eso caminó Después El ver a su hijo En el templo En creer Que Él hará Jesús El Mesías El enviado Imagínate Simplemente a San José Lo hemos hecho muchas veces Aquí en este lugar Que hemos puesto Como si fuera El taller de Él Su carpintería Imagínate A Él Tal vez muchas veces Riendo por ver a Jesús A su lado Pero tal vez muchas veces También llorando Porque Entendía que su hijo Iba a ser sacrificado Por la humanidad Y lo hacía en fe Él creía Sonreía Y lloraba en fe Ahora hermano Y hermana Quiero Llevarte a ti Para que seas tú Quien clame Por la virtud De la fe en tu vida Para que mires hoy A San José Y le digas al Señor Yo quiero tener La virtud de la fe Como San José ¿Y sabes por qué? Porque voy a poner El ejemplo De nosotros Nosotros hoy Somos Pedro En este ejemplo ¿Recuerdas a Pedro? Pues quiero decirte Que Pedro Fue invitado A caminar Sobre las aguas ¿Y qué pasó con Pedro? Claro Pedro empezó a caminar Pero dudó Y se hundió Ahí estamos tú y yo ¿Cuántas veces hermanos? Tantas situaciones Tan difíciles Tantas noticias Tan duras Y lo primero Que hacemos es Hundirnos Con la noticia Se nos olvida Que es Jesús Quien nos llama A caminar Sobre las aguas Por eso Pídele al Señor Pídele hoy A San José En su intercesión Hoy Que tú quieres Tener la virtud De la fe Creer Ciega Y fielmente En la palabra En las promesas De Dios Por eso Como los otros días Hoy decimos Que la fe Es el encuentro Real Con Dios Y los apóstoles Tantas veces Estuvieron con él Estaban en la barca Llovía Relampagueaba Se movía el agua También dudaron A pesar de que Se encontraron con Jesús A pesar de que Estaban con él Perdón No tenían un encuentro Real Con su Señor Por eso En este día Encuéntrate con el Señor Y dispón de tu vida De tu realidad De tu cansancio El dolor De tus días A veces oscuros A veces soleados Y diles Señor Hoy quiero tener Un encuentro Real Y sincero Contigo Hoy quiero Mirarte a los ojos Y a pesar De difícil Que sea la situación Caminar Contigo Por eso Juntos Digámosle A San José Que clame Al cielo Por la virtud De la fe En nuestras vidas Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración para todos Oración para todos los días De nuestra vida Y sobre todo Los auxilios espirituales Para la vida eterna Alcánzanos especialmente Estas tres gracias La de no cometer jamás Ningún pecado mortal Principalmente Contra la castidad De un sincero amor Y devoción a Jesús Y la de una buena muerte Recibiendo bien Los últimos sacramentos Concédenos además La gracia especial Que te pedimos En esta novena Espero que El fuego De la fe Se esté avivando En tu vida Para que realmente Abras hoy tu corazón Y puedas entregarle Al Señor con fe Tu necesidad A San José Como patriarca Dile oh San José Tú que sabes Hacer posible Lo que parecía imposible Hoy te entrego esta Mi necesidad Escríbelo en el chat Déjala en tu mente En tu corazón Pero confíala en él Gracias Glorioso San José Tú decías Juan Algo muy lindo ahora Y es Conservar la fe En esos momentos De pruebas Porque es tan difícil Hermanos Cuando tenemos Una vida A veces Llena de Confusiones Que porque Perdí mi trabajo Que porque tengo Mi salud destrozada O un familiar enfermo O porque mi situación Económica no está Totalmente resuelta Y ante esas situaciones Buscamos Ayuda Y nos refugiamos En otra En otro lado Entonces aquí la pregunta Es ¿Dónde está tu fe? Acortamos caminos Acortamos caminos ¿Dónde estás poniendo tu fe? Si en el Dios del dinero En el Dios del placer Del sexo En el Dios De la fiesta De la alegría El reconocimiento La vanidad Y ver como Este hombre Tan sencillo Tan apocado Tan simple Y humilde Una fe Tan poderosa Y abandonarse A la misericordia Y al amor Y al amor de Dios De saber Que cuando se fue A Egipto No tenía Absolutamente Nada Y miren la providencia Tan linda Que Dios les dio Cuando llegan Los reyes magos Con incienso Mirra y oro Fue la providencia Que le mandó A San José Para sostener A su familia Y seguramente Cuando se le acabaron Todas estas cosas A salir a buscar Y abandonarse A la divina providencia Y decir Bueno Es que si se puede Si se puede Si se puede Porque no hay nada Imposible para Dios Él lo puede todo Y si tú eras Un hijo fiel Imagínate Tu padre espiritual San José Como no puede ser Fiel contigo Y él Que escuchaba Las Las anécdotas Las sonrisas También el llanto Del niño Jesús Mirarlo aquí Mírenlo en sus brazos Abandonado Frágil Que nosotros Podamos ser Esos niños Esos niños Que nos abandonamos No solo a los brazos Del padre San José Sino a los brazos Del padre Dios Que está en los cielos Y en esa fe Que lo caracterizó A él A la Santísima Virgen María Y a Jesús Imagínate tú Teniendo una vida De humano No poder Decir Es que yo Quiero entregar mi vida Por los demás Aún sabiendo Cuál era su misión Y el diablo lo tentaba ¿No? El diablo lo tentaba Entonces A seguir A seguir hermanos Estamos caminando Aquí hay un equipo Orante Debemos también Tener eso presente Que si estás perdiendo La fe Ven Ora con nosotros Ora con nosotros Escríbenos Escríbenos Si tienes alguna necesidad En particular Oramos por ti Oramos por ti Para que Por la intercesión De San José Esas necesidades Sean Resueltas Por su intercesión Bueno Como consideración Del día sexto Pidámosle a San José Que nos conserve La fe Oh benignísimo Jesús Así como tu padre Amado Te sustentó En Nazaret Y en cambio Tú le premiaste En tu santísima Compañía Tantos años Con tu doctrina Y tu dulce Conversación Así te rogamos Humildemente Por intercesión De San José Nos concedas El sustento Espiritual De tu gracia Y de tu santa Comunión Y que vivamos Santa y modestamente Como tú En Nazaret Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración final Oh custodio Y padre De vírgenes San José A cuya fiel custodia Fueron encomendadas La misma inocencia De Cristo Jesús Y la virgen De vírgenes María Por estas dos Queridísimas prendas Jesús y María Te ruego Y suplico Me alcances Que preservado yo De toda impureza Sirva siempre Castísimamente Con alma limpia Corazón puro Y cuerpo casto A Jesús Y a María Amén Con mucha fe Jesús José y María Les doy el corazón Y el alma mía Jesús José y María Asistidme En mi última agonía Jesús José y María Y con vos Descanse en paz El alma mía Hermanos Antes de despedirnos Con un canto Muy lindo A San José Vamos a dejar La tarea Para el día Sexto Quiero invitarte Para que hoy En cualquier momento Del día Busques El sagrario Más cercano Vaya Estás allí Te postres Por algunos minutos O muchos minutos Lo que tú sientas Pero vas a ir Realmente rendido Y rendida A los pies Del Señor Ve Y lleva Tu historia Ve Y lleva Tu necesidad Pero ojo Le vas a decir Señor Me abandono En tu decisión Esta es mi historia Decide tú por mí Y vete a casa Con la tranquilidad Con la fe De que el Señor Ha movido su mano Que el Señor Nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Puedo imaginar Con cuánto amor Amabas Con cuánto amor Mirabas A tu Hijo Y tu Señor Tú al mismo tiempo Como Padre Y protector De su mano Caminabas Pues Él era El mismo Dios Tú Carpintero Que amor A quien es El gran amor Fuiste fiel Al plan de Dios Tú Hombre justo Del Señor Tu silencio Enamoró A quien todo Lo creó Tú al mismo Tiempo Como Padre Y protector De su mano Caminabas Pues Él era Pues Él era El mismo Dios Tú Carpintero Que amor A quien es El gran amor Fuiste fiel Al plan de Dios Tú Carpintero Que amor Tu silencio Enamoró 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 A quien todo Lo creó Tú Carpintero Que amor A quien es El gran amor Fuiste fiel Fuiste fiel Al plan De Dios Fuiste fiel Hombre justo Del Señor Tu silencio Enamoró A quien todo Lo creó Al plan Bendito Gracias por ver el video.